¡Muy buenas, Marmanders! En el vídeo de hoy vamos a hablar del diafragma y de su importancia. Hace unas semanas publicamos un vídeo en el que os hablamos de por qué es importante o cómo te puede ayudar este automasaje de diafragma. Y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo se hace. Antes de empezar, te dejamos por aquí abajo la descripción de este vídeo anterior en nuestro canal que te explica por qué es importante este masaje y, bueno, cómo puedes mejorar algunos aspectos o qué importancia tiene en algunos aspectos psicosomáticos o físicos. ¡Un saludo! Vale, pues vamos a empezar el masaje de diafragma, el automasaje de diafragma. Lo que tenéis que poneros es boca arriba y vamos a primero meter las manos, vamos a poner los dedos así y vamos a meter las manos en todo el reborde costal. Es decir, desde aquí, desde el piquito del externo, vamos a hacer el recorrido hacia abajo a un lado de las costillas y a otro lado de las costillas. Pero tenemos que meter los dedos, ¿vale? O sea, ¿qué es? Vamos a coger y vamos a ir poco a poco haciendo un masajito. Poco a poco, poco a poco. Yo voy a hacer un lado, ¿vale? Luego haríamos el otro. Volveríamos desde abajo, metiendo bien los dedos. ¿Vale? Es un poco mal esto al principio, pero meteríamos los dedos. Ahí. Y ahí, ¿vale? En este caso, vosotros al estar boca arriba, tendréis que hacerlo desde aquí, ¿vale? Cogeríais el reborde costal e iríais pa, 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 hacia abajo, hacia arriba, aunque lo hagáis un par de veces sería suficiente. ¿Vale? Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger, vamos a poner las manos exactamente igual y vamos a intentar como coger la parrilla costal y la vamos a ir llevando hacia abajo y hacia arriba. Pero vamos a usar la respiración, ¿vale? Para cogerla con más, con más efectividad. Yo voy a coger aquí, ¿vale? Entonces vamos a coger aire y al soltar me llevo la parrilla costal hacia abajo. La dejo abajo, cojo aire otra vez, me costará un poquito, suelto y me la llevo un poquito más hacia abajo. Cojo aire, me la llevo hacia arriba y la mantengo, suelto. Mantengo arriba la parrilla costal, tirando hacia arriba, cojo aire otra vez, suelto. ¿Vale? Esto lo haríamos primero con un lado y luego con el otro. Si os apañezco las dos manos, lo haríamos a la vez, ¿vale? Cogería aire, suelto y la mantengo abajo, cojo aire otra vez, la mantengo abajo y luego me la llevo para arriba. ¿Vale? Gracias. 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 Gracias por ver el video.